¡Cuidado! ¡Cuidado! Guapísimo en mi cámara, tío Eso no tiene que ver Juan De mi Puff, tío Hostia puta, tío Hermano, ¿le has roto? You like that? You like that? Oh, life's a little bitch pussy, isn't it? I don't care if I use all my fucking ammo I'm going to use a utility knife on you That's how petty I am Come on, fucker Who might you be there, robust, handsome-looking men? Who's staring into the impervious oblivion And whose mouth seems to be sewn shut I can't Maybe you should open your mouth a little bit For some discourse Because it's shut And now on, your name is Momo Anyways, continue We'll see here Who are you? I can't Well, it's funny that you mentioned that Who am I? I seem to have forgotten what I look like You look like Danny Glover Oh, really? Holy shit, you really do Well, isn't that a treat? You look alone like Danny fucking Glover Well, isn't that a treat? Oh, man Well, you can just call me Danny then That'll be my name I'll be Danny I'm trying to think of a Oh, sure When Angel goes into a forest And eats the animals Scurrying around It's fine and dandy But when I do it I am A mass murderer And have to Stop hunting the Boy Scouts I knew I knew that there was some sort of eating people Follow up coming But I wasn't ready for Boy Scouts God damn it, Nogart I love you God damn it Fuck Nogart, that might be My favorite one yet She said she loves me I do I do You are so funny I I don't know if I've said it before But I fucking I love your sense of humor You're so quick-witted ¿Entro de la casa? No, tiene sentido Me ha pegado en la puerta Me ha pegado en la puerta Espera, voy para allá, voy para allá Cuidado, bueno Creo que nos vamos a morir los dos, eh ¿Qué no? ¿Era por eso por lo que la puerta temblaba? ¡Está dentro! ¡Qué cojones! Puta mierda de juego, loco Está aquí dentro Pero esto qué mierda, eh, hombre ¿Pero esto qué es, tío? ¿Y si dormimos? ¿Y pa' qué te hace un mu... ¿Pa' qué te hace una muralla, tío? Si va a entrar sí o sí Ah, que estás muerto Hostia, que se ha cargado el suelo ¡Vamos a dormir! ¡Rápido! Mira, rápido, rápido Me ha matado otra vez ¡No! Pero si estoy debajo del suelo Estoy debajo ahora Eso de coña, tío ¿Qué está pasando? ¿Me ha vuelto a matar algo? No entiendo nada Creo que me voy a ir para abajo por la montaña o algo Esto es una coña, tío Momento goti, momento goti Esto es increíble ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No, 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 no. No, 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 no. You just slayed everybody. Do you guys see this one that's still alive? Yeah, on the other day. Oh my god, it lived. Oh my. I think I'm probably going to need to get a shovel and dig this up. What? Oh my god. Oh no. Oh my god. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!